Bueno, son las ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres, y estamos muy agradecidos de tener aquí en la cabina a dos amigos, usted conoce muy bien a Rogério Castro, Rogério Castro es secretario general y jurídico del Infonavit, y bueno, pues además, amigo del programa desde siempre, y bienvenido, ¿Cómo está? Un gustazo. Rogério. Muchas gracias. Bienvenido y y gracias por aceptar venir. Un buen día. Y también con nosotros está también, usted lo conoce muy bien, Alejandro Castro, es así como que nuestro abogado de cabecera, él trabaja en el despacho Castro Cordero Asesores, lo conoce usted muy bien, que también nos acompaña el día de hoy, Alex, bienvenido. Buenos días, Viri, buenos días, Gastón. Deja que te prendamos ese micrófono, ahora sí, ya, ya está prendido. Buenos días, Viri, buenos días, Gastón, profesor, buenos días. Hay que moverlo para acá. No, déjeme, no, más, 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 todavía más, exacto. Ahí. A los micrófonos les gusta que les abres de cerquita. De cerquita. No, todavía no está el micrófono, ¿Eh? A ver, vamos a probarlo. A ver si alguien de la producción puede venir a ayudarnos con el Sí, porque esto no, no, no funciona. Pero bueno, déjenos poner, vamos, vamos explicando de qué vamos a estar, de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Lo hemos estado diciendo a lo largo de la mañana, el presidente Obrador propone, y lo ha estado diciendo durante ya, pues, un buen tiempo, el que votemos, el voto directo sea la manera en que se elijan a los jueces, a los magistrados en el país. Y bueno, hay versiones que te dicen, no, es que no tiene sentido que lo hagamos, porque entonces va a ganar el más popular, porque entonces no va a ganar el mejor, pero tal vez sí el más popular. Y hay quien dice, no, es derecho de la gente el poder elegir aquellos que administran su justicia. Don Rogerio, empezamos con usted. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, creo que es importante. No, si nada más si nos puede, perdón, 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 es que no. ¿Nos puede confirmar la producción si se están escuchando los micrófonos? ¿Los micrófonos? No. Entonces con este lo hacemos, no se preocupen. Ahí estamos. Si no, nada de lo que iba a decir. Exacto. Pero acá lo solucionamos, no pasa nada. Muy bien, pues miren, este, por supuesto, este asunto es un debate público que sin duda alguna fortalece mucho a la democracia en México. El poder judicial en su historia en el país ha tenido varios, varias reformas, ¿no? Y inició siendo un poder, este, como lo es ahora de, la verdad es que es un poder de élite, es un poder que hoy tiene muchos privilegios, hoy este, creo que no hemos visto, por ejemplo. ¿Qué privilegios le llaman la atención del poder judicial? Bueno, para empezar, el salario, este, que tienen, que muchas veces se dice, no, pues es que el salario en el presupuesto dice una cosa y luego nosotros pensamos o decimos que es otra, por ejemplo, un ministro puede llegar a ganar hasta seiscientos mil pesos mensuales, aunque en su dieta no gana seiscientos mil pesos mensuales, porque recibe, aparte, muchos beneficios, tiene una serie de fondos, además, otra cosa, hablando de hace poco de un debate de los fideicomisos, investigando un poco, resulta que esos fideicomisos se crean porque este, les sobraba dinero al poder judicial, y el poder judicial no sabía qué hacer, entonces crean fideicomisos en donde el dinero lo van guardando para que genere intereses, o sea, imagínate que con el dinero del pueblo, este, hasta tenían un fondo de inversiones que tenían que estar revisando cada este, determinado tiempo por el consejo de la judicatura, entonces es un poder, este, hoy en México, de élite, alejado del pueblo totalmente, y que el planteamiento principal es cómo le hacemos para que la gente participe también en las decisiones, estamos hablando que el poder ejecutivo es electo democráticamente, por el pueblo, de manera directa, si estuviéramos en una democracia indirecta, parecida a la de Estados Unidos, bueno, pues podría decir otra cosa, pero el poder legislativo también es electo de manera directa, los representantes se someten a la voluntad del pueblo, hay un porcentaje de legisladores que son los llamados plurinominales, pero la mayoría de los diputados senadores son de mayoría, y van por el voto, pero nuestro poder judicial, que es el tercer poder, este, y no por eso menor a los otros dos, sino que somos este, un país que tiene tres poderes, ese no se somete a ningún tipo de escrutinio público, porque son electos por una camarilla, o sea, por ejemplo, el nombramiento, y esa es otra cosa que yo no me explico, porque esa fue una reforma de hace poco, o sea, durante la época neoliberal, resulta que los jueces y los ministros son electos por el presidente, manda una terna, y este, los senadores, las dos terceras partes de los senadores. Deciden. Deciden. Cosa que está a punto de ocurrir ahorita que el presidente manda su turno. Quienes son los ministros, entonces terminan siendo cuotas de los partidos, y, y cómo es posible que un poder autónomo, como se dice, o como se presume que los jueces dicen que son, que deben ser imparciales, son electos por cuotas, eso es totalmente antidemocrático, y yo pondría eso sobre la mesa en el Poder Judicial como una reforma para poder avanzar, ¿no? Abogado Alejandro Castro, ¿cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo empezaría diciendo que creo que los privilegios, los, son los que se les han otorgado por las, por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, por el Congreso. Yo no podría hablar de ningún privilegio, yo podría hablar de su salario, y si lo comparamos con los, con el salario, por ejemplo, que tiene el señor presidente, bueno, el señor presidente excede los seiscientos mil pesos por mucho, simplemente vivir en un palacio, pero creo que ese no sería el tema en este momento, creo que el tema sería la importancia de elegir por voto directo o no a un ministro, a un juez, a un magistrado. Creo que, bueno, en una opinión es, sería aberrante, ¿por qué? Porque se estarían eligiendo lo doble que sería la elección federal que viene en dos mil veinticuatro, al doble de personas, son más de mil quinientas personas las que se elegirían. Si lo ponemos en dinero, ¿cuánto dinero se le va a dar para, para la elección a estas personas? Que ya no podría ser en la campaña del dos mil veinticuatro, en la elección de dos mil veinticuatro, ya no se podría, tendría que ser en una elección distinta. ¿Cuánto costaría? Empezaría por ahí. Segundo, ¿cómo garantizo la experiencia, el conocimiento técnico, la experiencia como juzgador? Creo que con un voto directo no sería nada, nada claro. Ahora, una camarilla quien los, quien los elige, bueno, creo que sería algo peyorativo decirle de esa forma a la Cámara de Senadores, porque al final y al cabo quien lo elige es la Cámara de Senadores, y están vigilados por el Consejo de la Judicatura, todos los jueces, los magistrados, y el Consejo de la Judicatura no es solo. El Consejo de la Judicatura es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tres nombrados por el Pleno de la Suprema Corte, tres nombrados, dos nombrados por la Cámara de Senadores, y uno nombrado por el presidente de la República. Entonces, están vigilados por otros poderes. Si bien es cierto, es un poder que se dirige de forma autónoma, creo que es el poder que tiene más interferencia o más más influencia de otro poder, el ejecutivo y el legislativo. Ellos no llegan, ellos son electos por voto indirecto, en nuestra democracia sí tenemos el voto directo, pero también tenemos la elección vía indirecta, como lo había pedido el señor presidente en su primer planteamiento, que dice regresemos a la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, que hoy hablabas de Ignacio Comfort, recordemos que él ganó con ocho mil votos, él llega a la presidencia con ocho mil votos. Entonces, si estamos regresando a mil ochocientos cincuenta y siete, pues denle el voto solo a los varones, que era en ese momento lo que había, sería tanto como regresar a esos absurdos. Entonces, a ver, para ir poniendo los puntos sobre la mesa, entonces tu argumento, Alex, es, a ver, saldría muy caro elegirlos a todos, porque tendrían que hacer una campaña que es del doble de lo que vamos a elegir ahora, ese es por un lado, y por el otro, el votar por ellos no garantizaría entonces el que tengan la capacidad para hacer su trabajo como se debe. Estoy en lo correcto, nada más para dejarlo así en la mesa. Y la independencia. Y la independencia. Si estamos hablando con los montos que se asignan hoy para campaña del señor presidente, de los señores diputados, y los señores senadores, el monto total serían más de trece mil millones de pesos. Es Alejandro Castro. Y no garantiza el conocimiento ni la independencia del juez o el magistrado. Don Rogerio. Bueno, pero aquí yo creo que hay que empezar a hablar, este, pues de manera muy concreta, aquí este argumento de que el presidente gana más, no, no es cierto. Entonces, los jueces tienen muchos privilegios, no solamente su salario, tienen, este, una pensión que ya lo quisiera un jubilado del IMSS, su pensión es casi, casi lo mismo que su salario, y solo trabajan quince años porque los ministros es lo que duran en un periodo. Imagínense un trabajador que se la pasa treinta años rompiéndose el lomo y que solo le dan de pensión cuatro mil pesos al mes y un juez puede tener hasta una pensión de trescientos mil o cuatrocientos mil. Entonces, esas diferencias lo hacen un poder de élite. Pero el punto es, que yo aquí les quiero poner sobre la mesa, es que se está hablando de campañas políticas y en este asunto, más que campañas políticas, estamos hablando de cómo hacemos para democratizar el poder judicial, porque hoy las decisiones, por ejemplo, hoy pueden los jueces, si lo decide un poder, electo democráticamente, de manera directa, o sea, el poder legislativo, si hoy aprueba una reforma constitucional, los señores jueces se pueden, pueden tirar esa reforma constitucional si les da la gana, que porque tienen facultad de interpretar la constitución, o sea, se convierten por encima del poder del pueblo en los que pueden vetar las reformas. Entonces, eso le da el mismo estatus que hoy tiene el poder legislativo. Si el poder legislativo hoy, y no estoy diciendo que se les quite ese poder a los jueces, y a los magistrados, ni a los ministros, si hoy tienen ese poder, ¿por qué no se someten a la voluntad de la gente? No tendrían que hacer campaña, este, incluso, este, ¿por qué vamos a tener que asignarles un gasto para campaña? No, no es necesario eso, o sea, eso no está sobre la mesa, sobre la mesa está, cómo democratizamos el poder judicial, que hoy no existe, esa democracia. Ok, pues, democratizar el poder, ¿no? Alex, Alejandro. Bueno, creo que si es por voto directo, tendrían que hacer una campaña o darse a conocer. No me imagino que en el municipio más pobre de México, por ejemplo, en San Simón, Cihuatlán, en Oaxaca, conozcan y sepan quiénes podrían ser ministros, jueces, o magistrados. Otra cuestión técnica que sería imposible de regular, o bueno, imposible de verla en este momento, sería, existen varias circunscripciones en el país, ¿por quién estaría votando uno? Por el magistrado y el, por el magistrado y el juez, ¿de qué circuito? Si se pueden mover y se pueden rotar. Entonces, uno votaría por el de Yucatán, porque creo que es un muy buen juez, una muy buena juez, que se esté votando, y después por cuestiones de, del Consejo de la Judicatura, que ya vimos que no es autónomo, que tienen los otros dos poderes, hay una mesa, tienen representantes, son rotados, y entonces lo cambian a Baja California, el de California lo traen a Yucatán, entonces ya no, ya no fue clara mi votación, porque en voté, entonces los vas a hacer inamovibles, el que sea de Yucatán, se quede en Yucatán, siempre. Ahora, no, no trabajan 15 años, desde 1995, que se hizo la verdadera reforma al Poder Judicial, ahí lo que se estableció fue una carrera judicial, y tienen toda una carrera que vienen desde secretarios, desde secretarios de estudio y cuentas, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados y ministros, se rompió un poco en los ministros los que tenían la carrera judicial, pero más o menos se ha mantenido, y lo que ha sucedido últimamente, el no tener a ministros con una carrera judicial, es que se ha convertido en una corte con un, con una, y que es más bien ideológica en algunas formas, y no constitucional, y si se interpreta la constitución, es porque los tratados internacionales también así lo establece, de los cuales somos firmantes, y si consideramos que los salarios son altos, bueno, pues esperemos a que termine en su gestión, porque el señor ministro Arturo Saldívar, cuando hizo la la reforma, que ahorita está anunciando que él fue el que reformó al Poder Judicial, no tocó ese, no tocó ese párrafo. Para, para, hagamos una cosa para cerrar y dejar a la gente con las dos posiciones, y que cada quien decida lo que quiera. Rogerio, tres razones por las que deberíamos votar por nuestros jueces, y Alex, si me permites, tus tres razones por las que no deberíamos votar por los jueces, ¿no? ¿Les parece? Sí, primero porque aquí se habló de independencia del Poder Judicial, de autonomía. Hoy no es autónomo, lo siento mucho, pero no podemos decir eso si lo eligen los partidos. Primero, no podemos seguir permitiendo que los partidos por cuotas elijan a los a los ministros, ni a los jueces, porque al final es elegir a los ministros y el consejo de la judicatura es la que hace una serie de reglas para que se elijan a los jueces, a los demás, a más de cinco mil jueces que hay en todo el país. Entonces, eso tampoco se vale de que unos cuantos decidan cómo se imparte la justicia en México. Ese es lo que, ese es, ese es un punto, o sea, no podemos permitir que siga siendo un poder, este, que que al final otro poder decide quiénes son los que participan en él. Número dos es que necesitamos una, una reforma al poder judicial para acabar con la corrupción de los privilegios. Y número tres. Y la número tres yo creo que fortalece la democracia en México, porque al final de cuentas, un grupo de personas con mucha, mucho conocimiento legal, lo que ustedes me digan, porque al final siendo ministros deben tener ese nivel, eso sin duda alguna, no lo pongo en duda, pero un grupo de personas pueden tirar reformas constitucionales de otro poder que es electo por el pueblo. Y eso se me hace sumamente injusto para los que votamos por, que nos representen tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo. Alejandro, tres. Rápidamente, tres puntos. Primero, no se garantizaría ni la independencia, ni la profesionalización en las sentencias. Definitivamente no habría. Ese es uno. Ese es uno. Dos, el costo es excesivo y realmente ya están votados de forma democrática, toda vez que los eligen dos poderes que sí son electos por voto directo, el señor presidente y los senadores. Están. ¿Y tres? El tres, creo que sería algo que si lo que se está buscando es quitar privilegios, como les llaman, que simplemente son los salarios y lo que la Cámara de Diputados les ha autorizado, pues simplemente hagan una reforma en la que se regulen los ingresos como se los están quitando o como se los están dando, simplemente. Pues ahí tienen las dos, las dos posiciones, cada uno de nosotros puede tomar la decisión que quiera, la idea es escucharlo, es un ejercicio que no se acostumbra de manera corriente, ¿no? De la manera seguida y es algo que queremos fomentar aquí desde Telesur Radio, es el escuchar siempre las dos posiciones de manera respetuosa y que cada quien decida. Rogerio Castro, muchísimas gracias por por haber venido y aceptado. Al contrario, Gastón, un gusto saludar a todo tu público y por supuesto, como siempre, eres muy amable por invitarnos a este, a estas mesas. Nada, 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 es Telesur Radio, es Telesur Radio. Alejandro Castro, muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, Gastón, muchas gracias, Viridiana. Yo nada más lanzaría una pregunta, ¿quién preferías que te juzgara? ¿Alguien con carrera judicial o alguien popular que ganó una votación? Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Con eso, con eso, nos vamos a un corte.